Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves con nada Y te comen las ganas de verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu presa Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Ándale Gózalo Eres tan aburrido Pobre sonso perdido Tú desciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves con nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Margarita Tan bonita Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar ¡Ay! ¡Báilalo! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar